Esta audiencia que estábamos esperando con ansias, comenzó el debate contra el Dr. Butte, junto con el Dr. Pessoa que asumió la defensa, iniciamos este proceso donde esperamos que se pueda acreditar su inocencia. El Dr. Butte prestó declaración de imputado, también recibió preguntas por parte del tribunal y por parte de las partes, o sea, la fiscalía, la querella y la defensa, y también declaró la damnificada. Bueno, él explicó cómo sucedieron los hechos, que fue la versión que él dio desde el primer momento en que prestó declaración, prestó declaración en policía, en su momento prestó declaración en fiscalía, y sigue manteniendo esa misma versión ahora ante el tribunal, el juicio oral. Contestó, dio las explicaciones. Lo que hizo fue una atención médica, un tratamiento médico, y dio una explicación minuciosa y detallada, que obviamente yo no voy a dar en este momento porque es un debate cerrado y nosotros tenemos que respetar esa regla que impone el tribunal. Sí le digo que dio una explicación de lo que sucedió. La explicación que dio siempre, dio, y ahora con más detalles, al tribunal. Esto fue lo que pasó. Yo soy abogada de la querella, represento a la víctima de este hecho. Bueno, la audiencia se celebró como estaba pautada, a la hora que estaba pautada, y bueno, somos, por una cuestión de respeto a las pruebas, a las estrategias procesales de nuestras y de las partes, del tribunal también. No voy a esplayarme sobre cuestiones que hacen al juicio en sí, pero bueno, me ofrezco a que cuando termine el debate podamos hablar y evacuar dudas y referirme a la causa. En realidad mi opinión ya surgió claramente, pero bueno, como te dije, no puedo, o no quiero por el momento esplayarme al relato de él. No tiene cordura ni un hilo conductual, pero bueno, nada más que eso, digamos.